En este vídeo os voy a hablar del VR Combo, una solución muy interesante para todo aquel que quiere tener en el mismo aparato televisión por satélite y TDT. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal JTC Channel TV. Bueno, por aquí tenemos el VR Combo. Como muchos sabéis, este receptor no es un receptor nuevo, lleva ya tiempo en el mercado. De hecho, lleva prácticamente el mismo tiempo que el conocido VR Sat, pero es una solución Combo que nos proporciona la posibilidad de ver televisión por satélite, pero también ver televisión por TDT, cosa que el VR SAC no nos proporciona. Además, aunque no sea un aparato nuevo, me parece un aparato interesante porque muchos de vosotros me habíais preguntado por soluciones de este tipo. Muchos que habéis visto el vídeo del VR SAC me habíais dicho oye, ¿y alguna solución con la que yo pueda ver televisión por TDT cuando quiera y sin cambiar de mando, sin cambiar de dispositivo, pueda ver también televisión por satélite? Pues el VR Combo es una solución a tener en cuenta. La caja es prácticamente como la que veíamos en el VR SAC, donde nos da prácticamente información. En la parte trasera nos sale un dibujo del receptor, que en este caso tiene un diseño muy similar al del VR SAC. Tenemos un sintonizador DVB-S2, un sintonizador de satélite normal. Tenemos un sintonizador DVB-T2, es decir, un sintonizador de TDT compatible con la TDT2. Y también tenemos sintonizador de cable DVB-C. Además, tenemos Wi-Fi, en este caso no es un Wi-Fi integrado, como vamos a ver después, y es un receptor Full HD, es decir, la calidad máxima de este receptor es 1080p, aunque es compatible, como veis ahí, con el códec H.265. Pues por aquí ya tenemos todo lo que viene dentro de la caja. El mando a distancia es un mando a distancia con un diseño diferente al que veíamos en el VR SAC. Es un mando a distancia que la parte trasera es con brillo, cosa que a mí no me gusta nada porque en el brillo, en estos plásticos brillantes, se marcan mucho los dedos, se manchan muchísimo y además son plásticos en los que se notan mucho más los arañazos. Así que en este sentido yo prefiero el mando del VR SAC. En cuanto a funcionalidad, es igual más o menos que la del VR SAC, es decir, un mando bastante completo para todas las funcionalidades de televisión por satélite, televisión por TTT. Además, desde el propio mando podemos ejecutar una grabación, como estáis viendo, por ahí tenemos el botón de REC para poder grabar una película, una serie, un programa en una memoria USB. Y bueno, un mando que funciona bien. No tengo mucho más que decir sobre el mando porque es más o menos lo que veíamos en el VR SAC, pero con un diseño un poquito diferente. Esta marca también nos incluye siempre un par de pilas para el mando y este receptor, al igual que el VR SAC, viene con una fuente de alimentación de 12 voltios y 1,5 amperios, una fuente de alimentación de tipo estándar. También nos viene el adaptador Wi-Fi USB, que en este caso es diferente al que veíamos en el VR SAC, viene con esta conexión SMA para conectar la antena que también nos viene incluida. Realmente este tipo de adaptadores Wi-Fi funciona bien, o sea, la recepción del Wi-Fi es mejor normalmente, por lo general, que los receptores que llevan el Wi-Fi integrado. Y en este caso, pues si tenemos mala recepción, aun con la antena que viene incluida, pues siempre podremos cambiar la antena por una que tenga un poquito más de ganancia. Al tener la conexión SMA podemos hacer este cambio, pero vamos, en la mayoría de los casos no creo que sea necesario. Y por aquí tenemos el VR Combo, un receptor con un tamaño que me agrada bastante, no es ni muy grande ni muy pequeño como estáis viendo. Además, su chasis, su carcasa está fabricada en metal. Esto que veis por aquí, estos arañazos, son de la pegatina, es decir, del film, que lleva lo que es la carcasa metálica, no es que esté arañado, así que cuando lo compréis, si alguno de vosotros compra este receptor, pues tenéis que quitar el plástico para no ver los arañazos ni ver ese aspecto de plasticoso que tiene la carcasa. La carcasa es metálica. Su frontal sí que es verdad que es de plástico y tenemos un diseño idéntico al que veíamos en el VR SAC. Un display LED que nos va a proporcionar información sobre si está encendido o apagado, si tenemos señal de antena o el canal en el que estamos colocados. Además, tenemos una botonera muy completa, como estáis viendo por aquí, para subir y bajar canal, para entrar en el menú y el botón de OK para confirmar dónde queremos entrar dentro de lo que es el menú. Además, tenemos un botón de encendido y apagado, un botón de Standby y tenemos esta tapita de plástico en la que detrás de ella encontramos un puerto USB que será idóneo para actualizar el receptor y demás. Es cómodo que tenga un puerto USB en su parte frontal y tenemos un lector de tarjetas a suscripción de canales de pago. La parte trasera evidentemente ya es diferente a la que veíamos en el VR SAC porque tenemos más sintonizadores. En este caso tenemos el sintonizador de TDT y cable que es este de aquí. Tenemos lo que es la entrada de la TDT y también tenemos una salida para dar servicio a otro televisor, a otro receptor de TDT, etc. También tenemos el sintonizador de satélite, es este que veis por aquí, donde conectaremos el cable que viene de nuestra antena parabólica, en este caso a LNB-IN. Pero también tenemos una salida de satélite para conectar un cable y poder dar servicio, por ejemplo, a otro receptor de satélite que tengamos por casa. Por lo demás, tenemos un receptor muy parecido a lo que veíamos en el VR SAC. Un puerto USB 2.0 en su parte trasera, donde los que lo necesiten pueden conectar el adaptador Wi-Fi USB. Tenemos una salida de coaxial, tenemos un puerto de Ethernet de hasta 100 Mbps. Tenemos una salida HDMI que nos va a dar una calidad máxima de 1080p. Tenemos un puerto RS-232 para recuperar el receptor en caso de bloqueo y demás. Este es el típico puerto que utiliza el servicio técnico. Y tenemos una salida de Euroconector. Me gusta que lleve salida de Euroconector porque muchas personas, por los comentarios que me dejáis y demás, utilizáis este tipo de aparatos en televisores antiguos. De hecho, más que ninguno, este tipo de aparatos combo sí que es el más idóneo para utilizar en televisores antiguos, ya que al contar con sintonizador de TDT y satélite, pues podemos convertir un televisor antiguo en un televisor completamente funcional con un aparato de este tipo. Y por último, tenemos la entrada de alimentación de 12 voltios. La verdad es que no tengo mucho que comentaros sobre este receptor de VR, ya que en hardware es prácticamente idéntico al VRSAC. Y del VRSAC ya tenéis un vídeo muy completo en este mismo canal de YouTube del cual os dejo la etiqueta por aquí arriba para que pinchéis si no lo habéis visto y le echéis un vistazo. La única diferencia o la diferencia más significativa con el VRSAC en este VRCOMBO es, como su propio nombre indica, que tenemos un sintonizador combo de TDT y satélite. Por lo demás, son receptores iguales, con el mismo shock o procesador ALI, o un procesador ALI. Si es verdad que es de hace ya un par de años o dos años y medio, más o menos, pero un procesador que sigue funcionando muy bien, que el zapping es muy rápido y al movernos por los menús también se mueve de una forma muy muy fluida. En resumen, es un equipo completamente recomendado para todo aquel que quiera en el mismo aparato ver televisión por satélite y televisión por TDT. Ya sabéis las posibilidades que nos da este equipo a la hora de visualizar televisión y de esta forma no tenemos que cambiar de mando. Con el mismo mando podemos hacer zapping entre canales de satélite y canales de TDT. Esto me parece tremendamente útil, sobre todo para personas mayores que no se quieren complicar, que quieren encender un único aparato y funcionar con un único mando. Y también para todo aquel que en una misma lista de canales pueda ver televisión por TDT y televisión por satélite sin hacer cambios de mando, cambios de dispositivo, etcétera. A continuación voy a pasar a enseñaros cómo se pone en marcha este receptor de VIARC. Es muy muy sencillo, ya lo vais a ver y las posibilidades que nos da son prácticamente las mismas que veíamos en el VIARC SACAS. Así que en ese sentido no os vais a llevar ninguna sorpresa, pero bueno, vamos a ver cómo se pone en marcha. Bueno, pues por aquí ya tenemos este receptor encendido. Antes he olvidado comentaros que todos aquellos que estéis interesados en comprarlo, en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlace de compra y también un cupón descuento para que os salga bastante más económico. Bueno, vamos a proceder a ponerlo en marcha. Lo hemos encendido según lo hemos sacado de la caja y lo primero que tenemos que hacer lógicamente es actualizar su firmware. Esto lo hemos tenido que descargar previamente de internet. Con buscar en Google firmware VIARC Combo vais a encontrar diferentes foros donde podéis descargar la última actualización del firmware para este modelo. Este modelo, aunque sea muy parecido al VIARC SAT, lleva un firmware diferente. Cada modelo lleva su propio firmware, así que no os podéis confundir porque podéis dejar vuestro receptor de pisapapeles si queréis meterle un firmware que no sea de su modelo. Yo voy a proceder a actualizarlo y para ello me tengo que dirigir hasta el apartado Net y Game. En esto es exactamente igual de lo que veíamos en el VIARC SAC. Después entramos en USB y aquí accederemos a nuestra memoria USB donde tenemos todos los archivos copiados. En este caso, el firmware para el VIARC Combo es este que veis por aquí con extensión .beam. Esta es la última versión a día de hoy y es un archivo que pesa aproximadamente 8 megas. Para instalarlo simplemente pulsamos OK encima del archivo, aquí ponemos sí y volvemos a pulsar OK. Este proceso va a durar un minuto, dos minutos aproximadamente, así que no tenemos que desconectar el receptor durante este proceso. Bien, por aquí tenemos ya nuestro receptor que se acaba de reiniciar. Una vez que se ha reiniciado tenemos que entrar en instalación y aquí tenemos que seleccionar reinicio de fábrica. Aquí vamos a seleccionar todo y aquí vamos a seleccionar sí. Esto lo hacemos para que la actualización quede completamente limpia y no tengamos ningún fallo, ningún error en el futuro. Y lo siguiente que podemos hacer es instalar una lista de canales de algún usuario que la haya creado y la haya compartido por internet. En este caso yo tengo una lista de canales en mi pendrive, una lista de canales que he descargado de internet. Este paso no es imprescindible chicos porque como os voy a enseñar después os podéis hacer vuestras propias listas de canales, de hecho es lo más recomendable, pero todo aquel que no tenga tiempo o que sea un poco baguete a la hora de hacerse su propia lista puede instalar una lista creada por otro usuario. Para ello nos desplazamos en el menú nuevamente hasta net e-games y aquí seleccionamos USB nuevamente. Como es lógico yo tengo el archivo con la lista de canales por aquí, una lista de canales para el VR Combo. No son compatibles las del VR SAC o creo que dependiendo de cada versión de firmware puede que sean compatibles o no, pero por si acaso vosotros buscar listas de canales creadas para el VR Combo. En este caso es del satélite Astra, que es el satélite que más utilizamos en España y es un archivo con extensión .sdx. En mi caso yo voy a instalarla, para ello voy a pulsar el botón ok del mando, aquí voy a seleccionar sí y este proceso dura sólo unos segundos, así que esperamos unos segundos y ya estaría la lista instalada. Pues por aquí ya tenemos la lista de canales que acabamos de instalar, como estáis viendo la mayor parte de los canales que utilizamos en España, ordenados por temáticas, ordenados un poquito por calidad, HD, SD y demás. Bien, a continuación vamos a hacer una búsqueda de canales para crearnos nuestra propia lista de canales, para ello dentro del menú seleccionaríamos instalación y aquí seleccionaríamos ajustes de antena. En satélite seleccionaríamos el satélite al que esté orientada nuestra antena parabólica, en mi caso Astra 19,2, este ya está seleccionado. Nos desplazamos hasta alimentación LNB y aquí seleccionaríamos 13-18 voltios para antenas de uso individual y 0 voltios para antenas de uso comunitario. El caso es que siempre tenéis que tener fuerza y calidad, es decir, esas dos barritas que veis abajo para saber que tenemos nuestra antena bien orientada y que la instalación está correcta. Una vez hecho esto, tenemos que bajar hasta tipo de búsqueda y aquí seleccionaríamos qué canales queremos buscar. Podemos seleccionar canales de televisión, canales de radio, canales FTA de televisión, todos los canales o canales FTA, que en este caso son los canales que emiten sólo en abierto. Yo voy a seleccionar solamente canales de televisión porque los de radio no me interesan y en empezar búsqueda lo vamos a dejar en búsqueda ciega y vamos a pulsar el botón OK del mando. Aquí vamos a seleccionar sí para que sustituya los canales que ya están en nuestro receptor y no los tengamos duplicados. Y ahora tenemos que esperar unos minutos hasta que la búsqueda de canales haya concluido. Una vez que haya concluido la búsqueda con todos los canales que nos está emitiendo el satélite Astra, lo único que tendremos que hacer es entrar en el editor de canales del menú del receptor, borrar todos aquellos canales que no nos interesen y los que si nos interesen pues ordenarlos a nuestro gusto. De esta forma ya tendríamos nuestra lista de canales creada a nuestro gusto con los canales que realmente vamos a utilizar. Bien, una vez tenemos nuestro receptor actualizado y con los canales vamos a proceder a conectarlo a internet. Para conectarlo a internet por cable no tiene ningún misterio. Ponéis el cable de internet que viene de vuestro router y ya tendréis internet en el receptor. Pero para configurar el wifi lógicamente tenéis que poner el relazador wifi usb y después nos tenemos que dirigir a net y games. Aquí vamos a seleccionar wifi y aquí vamos a seleccionar la red a la que nos queremos conectar. En mi caso esta que hay por aquí. Seleccionamos con el ok del mando y aquí vamos a introducir la contraseña. Una vez hemos introducido la contraseña correctamente pulsaríamos el botón azul del mando que es el que corresponde a ok y aquí esperamos unos segundos hasta que la conexión se haya establecido. En poquitos segundos ya nos tiene que decir que el receptor está correctamente conectado a internet a nuestra red wifi a la que hemos seleccionado como estáis viendo ahí. Si aparte de ver televisión por satélite quisiéramos hacer una búsqueda de los canales de la TDT, sencillamente entraríamos en instalación y aquí seleccionaríamos terrestrial menú. Aquí seleccionaríamos búsqueda automática. En este aviso que nos sale seleccionaríamos no y comenzaría la búsqueda de los canales de la TDT. Luego nos quedaría ordenarlos y borrar todos aquellos que no nos interesen. Por último os voy a enseñar cómo con la aplicación GEM Screen podemos visualizar cualquier contenido de nuestro receptor en un dispositivo móvil ya sea un iPhone o Android porque esta aplicación está disponible tanto del Google Play Store como en el App Store de iPhone y por aquí vamos a seleccionar nuestro receptor. Como estáis viendo, al esperar unos segundos ya aparece por aquí lo tenemos VR Combo. Esperamos unos segundos hasta que se conecte y por aquí tenemos toda la lista de canales de nuestro satélite VR Combo. Para reproducir cualquier canal simplemente tenemos que pulsar sobre el botón Play que hay al lado de cada canal y ya estaremos visualizando exactamente lo mismo que vemos en el receptor en nuestro dispositivo móvil. Esta aplicación además de poder darnos la posibilidad de visualizar todos los canales de nuestro receptor nos da la posibilidad de utilizar nuestro móvil como mando a distancia, ya sea por gestos, ya sea con botones virtuales, etcétera. También podemos programar grabaciones desde el apartado temporizador, aquí añadiríamos qué canal queremos grabar, cuándo queremos que empiece la grabación, cuándo queremos que termine y si tenemos una memoria USB colocada en nuestro receptor pues haremos la grabación de lo que hayamos seleccionado. Como veis chicos, una aplicación muy completa para dispositivos móviles que es uno de los puntos estrella de este receptor y también del VR SAC ya que es una aplicación que funciona en ambos receptores de televisión. Como habéis visto, muy fácil poner en marcha este VR Combo, realmente igual de fácil que poner en marcha un VR SAC. Estos receptores de satélite me gustan precisamente por eso, porque son receptores muy sencillos para ese gran público que no se quiere complicar, que quiere actualizar su receptor, meter una lista de canales o hacer una búsqueda de canales y poder ya visualizar televisión por satélite, en este caso también televisión por TDT, sin ningún tipo de complicación. Muy aptos para todo aquel usuario no experimentado que quiere precisamente eso, sencillez y funcionalidad. Espero que este vídeo os haya gustado, desde luego es una petición que me habéis hecho muchos de vosotros. Me decías, oye, un dispositivo, un receptor con el que pueda visualizar televisión por satélite, TDT, que sea sencillo y que funcione bien, pues el VR Combo cumple con todos estos requisitos. Si el vídeo os ha gustado o al menos os ha sido mínimamente útil para poner en marcha vuestro VR Combo, solamente os pido una cosa muy fácil para vosotros chicos y que a mí me ayuda muchísimo y es que me dejéis un buen like en este vídeo. Si no estás suscrito a este nuevo canal de YouTube, te invito a que lo hagas ahora mismo pinchando por aquí abajo en el botoncito donde pone suscribirse y muy importante, activando la campanita. Dejadme en comentarios qué opináis de este VR Combo, si alguno de vosotros lo tenéis, qué tal os funciona, ya que es un receptor que lleva algún tiempo en el mercado. Dejadme vuestras dudas, vuestras sugerencias también en los comentarios de este vídeo, que me encanta leeros y como siempre en la medida de lo posible os contestaré a todos. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado como siempre y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.